La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor Él creará sobre toda la extensión del monte Sion Y de su asamblea Una nube de humo durante el día Y la claridad De un fuego llameante Durante la noche Porque la gloria del Señor En lo más alto de todos Será un reparo y una choza Para dar sombra contra el calor Durante el día Y servir de abrigo y refugio Contra la tempestad y la lluvia Queridos amigos Entonces con esta Palabra de Dios Que hoy estamos escuchando Como nos ayuda en el tiempo de Adviento Isaías Dios puede enseñarnos Y sólo Él puede expresar Lo que quiere de nosotros Porque ñandiyara Ego la ñande creadora Ego la ñande yapobeque Ñande apoja Por eso debemos estar dispuestos Nosotros queridos amigos A ir hacia Dios Tenemos que ponernos las pilas Tenemos que mirar y enfocarnos Justamente Todo nuestro GPS Y así como decía San Agustín De ti provenimos Señor E inquieto estará nuestro corazón Hasta que no descanse en ti En este encuentro de nuestras vidas Y de todos los hombres Este proyecto se hará claro y limpio Porque en ese momento En que llegamos a Dios Y todos llegamos a Dios Allí habrá paz Y allí habrá alegría En nuestra comunidad Allí nosotros Vamos a poder cumplir Con lo que el Señor Justamente Tiene escrito y sellado En el corazón De la humanidad Que la bendición de Dios Descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén